¡Es que el grupo Kimbala! ¡Bravo! No quiero morir, es un cuchillo que me curta las penas No quiero morir, es un chiquillo que me trae de cabeza Si fue pegabas, te abrí las alas y volaré libre al cielo En unos 100 minutos de seguro no podría ser sin él No quiero morir, como se hacía lo que no se posee Maldita pasión, ácido nítrico que anula la mente Con él aprendí, a construir castillos de aire y arena A poseer el corazón a una estrella y después vivir sin él No quiero morir, bendito dulce de interior siempre amarilló No quiero morir, extraño cóctel de amor y odio mezclado Me puede pedir, el imposible más destino, el milagro Que no hice al menos, por el poder que la formó y lo hago Lo que tú piensas Digamos los dos, que ceremonias hay casi documentos No pueden dotar, nada que no haya dado ya un simple beso Igual que el melón, marca las horas sin ser dueño del tiempo Todo este papeleo no contiene ni un miligramo de amor Lo quiero morir, bendito dulce de interior siempre amarillo Lo quiero morir, extraño cóctel de amor y odio mezclado No quiero morir, es un cuchillo que me curta las penas No quiero morir, es un chiquillo que me trae de cabeza No quiero morir, es un cuchillo que me curta las penas No quiero morir, no quiero morir, pero te quiero, te quiero, te quiero morir Yo te quiero morir, sí No quiero morir, ay corazón ven ven a consolarme y darme los deseos de vivir No quiero morir, este amor que me imagina y que me desve Me apuntó sufrir por ti Y es que me muero No quiero morir, no quiero morir No quiero morir, no pueden existir porque te quiero morir Yo te quiero morir, sí No quiero morir, ay corazón ven ven no me hagas sufrir así, a mí, a mí, así No quiero morir, este amor que me mata y me quemas la sed Me hace sufrir por ti Me hace sufrir por ti Gracias.